A ver, ¿cómo es esto del cociente de Reilich? El cociente de Reilich no es más que una forma cuadrática dividida para X transpuesta a X. Es decir, supongamos que esta es una forma cuadrática. Es X transpuesta a X. Recordemos que eso significa que A es simétrica. Entonces, fíjense, el cociente de Reilich se lo define como este cociente. X transpuesta a X para X transpuesta a X. Este es el cociente de Reilich. Pero nosotros vamos a suponer que la forma cuadrática es una forma cuadrática definida positiva. Entonces, fí es definida positiva. Lo cual quiere decir que lambda 1, lambda 2, hasta lambda n, todos son mayores que 0. Pero vamos a establecer un orden. Nosotros vamos a suponer que lambda 1 es menor o igual que lambda 2, menor o igual que lambda n. Entonces, vamos a darle un orden a los valores propios de la matriz simétrica correspondiente a esta forma cuadrática. Ya, lambda 1, es decir, el valor propio. Ambos, todos son valores propios. Fíjense que ni siquiera estamos diciendo que estos valores propios tienen que ser diferentes. Son simplemente valores propios, son valores propios correspondientes a esa matriz. Ya, sigamos. A ver, nosotros queremos probar que el mínimo valor sobre X del cociente de Reilich, que es X transpuesta a X partido para X transpuesta a X, es igual a lambda 1. Y es más, nosotros queremos verificar que los valores que deben tomar los vectores que están en la expresión corresponden al vector propio E1. Es decir, que tenemos el esquema en que lambda 1 tiene un vector propio estandarizado E1, un lambda 2 tiene un E2 y así sucesivamente hasta lambda n igual a E sub n. Ya, es decir, estamos con esta condición, pero al mismo tiempo decimos que al lambda 1 le corresponde E1, al lambda 2, E2, etc. Al lambda nn que son los vectores propios que recuerden ustedes deben tener la condición que E sub i por E sub j sea igual a 0 y que la norma de E sub i para cualquier i sea igual a 1. Bueno, con eso nosotros vamos a trabajar aquí. Es decir, que los n vectores son ortogonales y al mismo tiempo de norma 1, es decir, son ortonormales. Son los que constituyen la matriz Q que diagonaliza ortogonalmente a A. Bien, entonces, miren ustedes, lambda 1, es decir, el valor propio de menor valor, lambda 1, el vector propio de menor valor, lo podemos expresar de la siguiente manera. Ahora, lambda 1 como lambda 1 por x1 prima cuadrado más lambda 2 por x2 prima cuadrado, perdón, lambda 1, sigamos ahí con lambda 1, más puntos suspensivos, aquí tendríamos lambda 1, xn prima cuadrado. Y a esto lo vamos a dividir para x1 cuadrado prima más x2 prima cuadrado más xn prima cuadrado. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes que esto en realidad es igual a lambda 1, porque si ustedes factorizan lambda 1 aquí les va a quedar lambda 1, y lo que factoriza a lambda 1, o lo que multiplica a lambda 1, es igual a lo que está en el denominador, es decir, esto es lambda 1. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, como lambda 1 es el menor valor propio que estamos considerando, y x1 prima y x2 prima y etcétera están al cuadrado, esto será menor que ¿quién? Esto será menor o cuando más igual a lambda 1, x1 prima cuadrado más lambda 2, x2 prima al cuadrado más lambda n, xn prima cuadrado, dividido para x1 prima cuadrado más, esto es x, x2 prima al cuadrado más xn prima al cuadrado. ¿Sí? Pero ¿qué es esto que está aquí? Esto que está aquí es lo mismo que x transpuesta a x, o si ustedes quieren, es lo mismo que x prima transpuesta, tal vez el orden debería ser al revés, que yo debería ponerlo, esto es igual a, esto es igual a, esto es igual a, x prima transpuesta de, por x prima, dividido para x prima transpuesta por x prima, y esto a su vez es igual a, x transpuesta, el original, por, no por d, sino por a, y por x, y partido para x transpuesta x. ¿Sí? Entonces, quiere decir que lambda 1 es el menor valor que puede tomar el cociente de Reilich, ¿sí? Porque lambda 1 hemos verificado que es menor o cuando más igual que este valor. Ahora, nos preguntamos nosotros, ya, el menor valor que toma el coeficiente de Reilich es lambda 1, pero quisiéramos nosotros saber si eso le corresponde o no le corresponde al vector propio correspondiente al valor propio lambda 1. Y así como ustedes lo han estado sospechando, efectivamente es. A ver, en el coeficiente de Reilich vamos a reemplazar el valor de e1 donde esté x. A ver, fíjense, tendríamos nosotros que en lugar de x transpuesta x vamos a poner e1 transpuesta, y el otro será a, y esto será e1, y en el denominador nosotros tendremos e1 transpuesta por e1. Y entonces, fíjense ustedes, como e1 es un vector propio de a, esto lo podemos poner como e1 transpuesta por lambda 1, e1, dividido para e1 transpuesta e1. Y esto es igual, a ver, fíjense, sería lambda 1 por e1 transpuesta e1, por e1 transpuesta e1. Es decir, es igual a lambda 1 porque esto se hace 1. ¿Sí ven? Entonces, con esto nosotros verificamos dos cosas. Primero, que el mínimo valor que puede llegar a tomar el coeficiente de Reilich es el menor valor propio correspondiente a la matriz de la forma cuadrática y que el valor de x que corresponde para conseguir el mínimo es igual al vector propio estandarizado e1 correspondiente a este mismo valor propio. Es decir, si nosotros en el coeficiente de Reilich, como lo hacemos aquí, reemplazamos el vector propio correspondiente a lambda 1, pero el correspondiente normalizado, es decir, de norma 1 y ortogonal a los restantes es, nosotros tenemos esto que se convierte en esto que está aquí. Es decir, cuando se sustituye en el coeficiente de Reilich el valor e1, es decir, el primer, el vector propio correspondiente al valor propio de menor magnitud, ya, ese es un resultado que nos da lambda 1. Entonces, se minimiza esta expresión cuando este x es igual a e1 y el valor mínima de la expresión es lambda 1. Recuerden que es el coeficiente de Reilich, el coeficiente de Reilich, perdón, el cociente de Reilich, el coeficiente de Reilich, es dividir una forma cuadrática que es definida positiva para el producto de x transpuesta x. Recuerden ustedes que x transpuesta x no es más que la norma del vector x al cuadrado. Recuerden que es el coeficiente de Reilich,